El juguete de tu amor Me voy, me voy, me voy Y en mi equipaje me llevo tus recuerdos Tu perfume en mi piel me quema los sentidos Y aunque no quiero olvidarte te olvido Me voy, me voy Y me voy para siempre de tu vida Y aunque mi alma siente pena no te olvides Que ya no volveré, jamás te buscaré Y aunque no quiera de ti me olvidaré No volveré, no volveré No, no volveré No volveré, no volveré No, no, no ¡Sacala bailada con los malquis! No volveré, jamás te buscaré No volveré, jamás te buscaré ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!